Hola que tal amigos, como estáis? Bienvenidos al segundo vídeo de hoy, vamos a probar a Chiori, os voy a dar mi opinión sobre el personaje, vamos a hacer varios testeos con ella, os voy a explicar un poquito el personaje por encima, no me quiero esplayar mucho en esa parte porque joder a fin de cuentas ya sabéis como funciona porque si le dais a un botón literalmente podéis ver en profundidad como funciona el personaje, aunque tu o yo a veces lo explique bastante mal. Pero Chiori es un personaje bastante sencillo por lo tanto no me quiero esplayar con eso y no quiero decir cosas innecesarias, creo que lo más importante es que veáis como alguien, es decir yo, que la he pre-farmeado, la llevo pre-farmeando durante literalmente mes y medio desde que salió su kit, desde que se liqueó y ahora ya la tengo prácticamente bien al personaje, como hago varios testeos en el primer día de su salida y finalmente mi opinión para ver si realmente os va a rentar tirar a por esta niña o no. Vamos a probarla en el Abyss, vamos a probarla en el modo de prueba, ya la he probado pero bueno os voy a poner un flashback de como la pruebo prácticamente ahora cuando termine de explicar esto. Vamos a probarla incluso en un equipo de Nuke con Mona, que he perdido el 50-50 antes de que me saliese Chiori y tengo a Mona C3 y os voy a dar mi veredicto final de si realmente Chiori es un personaje que, bueno, renta tirar o no renta. Como estáis viendo yo la tengo construida de esta forma, a 2000 de ataque, 1000 de defensa, me faltaría incluso un poquito más de defensa pero bueno, es lo que tengo ahora mismo. La tenemos con el cortador de jade primordial, la tenemos con 2 de compañía dorada y 2 de reminiscencia, aquí doy una pequeña alerta, es mejor que la tengáis con el set de 4 de compañía dorada. Pero yo no he podido tenerla con el set de 4 porque no me ha dado tiempo a farmear esos artefactos, aunque he estado farmeando cada día por el personaje y subiendo a Mona. Pero bueno, este es un caso especial, es una Chiori que funciona muy bien, la tengo con los talentos al 9 y 9, es decir, ulti elemental 9, así que va a funcionar bastante Gucci. Vamos a ver qué tal, chicos y chicas, vamos a empezar por el abismo. Bueno, ¿qué coño? Antes del abismo vamos a probarla y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Let's go. A ver la elemental. O sea, básicamente la podemos tirar en cualquier lado, tal y como pasa con Getshing y con el Haizam. Y al tirarla, hace un corte de jade, perdón, de geo, invoca al yokai y Chiori tiene daño geo durante unos segundos. Además, el yokai este creo que hace cortes cada X tiempo. Está bastante curioso, la verdad. A ver, chavales, por lo que he leído, Chiori va de la siguiente forma. Tienes que usar primero que nada la ulti de Bennett, luego la elemental de Ningguang para crear una estructura geo, castearemos la ulti de Xiangling para ir haciendo daño con el pironado y lanzaremos ulti elemental de Chiori para cambiar de personaje a Ningguang otra vez. Porque Chiori, recordad que es una sub DPS, no es una carry, ¿vale? Así que... Ok, let's go. Vamos a recargar primero. Tuki. Va a costar, ¿eh? Recargar con estos perracos. Oye, ¿y si recargamos con Chiori, tío? Quiero probar elemental. A ver. Hostia, 16K. No está mal, ¿eh? Bueno, 17. No está mal, ¿eh, chicos? Me esperaba menos, la verdad. Pero no hace corte geo durante... Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos, gente. Bueno, no le he dado al personaje como tal, pero ahora ya lo entiendo, chicos. Hay que pulsar dos veces la elemental. Oye, está guay, Chiori, ¿eh? Es un personaje que mola, chicos, la verdad. No me disgusta para nada, ¿eh? Me mola, chicos, honestamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Pum, pum. Ahí está. Y podemos cambiar de personaje incluso sin usar el ataque descendiente. Y con una creación geo podemos invocar dos yokais de estos. Y que haga el doble de daño, básicamente. O sea que tener un doble geo en el equipo es prácticamente necesario y urgente y obligatorio. Pégame, chaval. Pégame una hostia, joder, gilipollas de mierda. Capaz Gorou es prácticamente su mejor compañero. Uno de sus mejores compañeros, la verdad. Zongli puede servir muchísimo también porque baja resistencias y hace una estructura. Por lo tanto, Chiori hará el doble de daño porque invocará a otro yokai más. Pero Gorou le buffa un montón. Ok, chiquitos. Una vez probada, nos vamos al arrecife de mask. Vamos para allá. Qué ganitas tengo de testearla en el abis, ¿eh, gente? Buff. ¿Cómo va a rentar, chicos, poner una Chiori, una Navia, un Bennett y una Xiangling en la primera sala? La segunda sala realmente no importa. Solamente os voy a enseñar el Isao, que es de la primera. Y vamos a testearla porque es que ni siquiera he testeado a esta Chiori. Ya sabéis que el rol de Chiori es un sub-DPS, tal y como he comentado antes. Por lo tanto, aquí no va a ser Nuke. Es decir, no vamos a testear el daño que hace como si fuese una carry. Sino que vamos a testear el daño por rotación completo de todo el team. Y como segundo, bueno, si tenéis curiosidad, vamos a poner al Haizan, a Furina, a Yelan y a Kuki. Vámonos. A ver, chavales, la rotación sería la siguiente. Y sería, primero que nada, ulti de Navia. Después Bennett, Xiangling. Y por último, Chiori y luego Navia otra vez. ¡Suscríbete al canal! Ok, es un personaje que funciona, chicos. Su rol de sub-DPS lo hace bastante bien. Hace 30K de máximo. Es un personaje que está bien y está divertido, ¿eh? Es decir, ahora mismo no estoy acostumbrado a jugarla, por eso habréis visto algunos fallos y tal. Pero es un personaje que no me disgusta del todo, la verdad. Ok, chicos, vamos a probarla en la segunda sala. Ahí va, no me han dejado irme para arriba, tío. Por el puto Anemo. No pasa nada, chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, bo! Se ha ido a Marte, tú. ¿Habéis visto eso, chavales? Se ha ido literalmente a Marte. Locura, gente A ver, me dejas irme para arriba, por favor Hombre, es gracioso, eh, chicos El personaje es gracioso No es que sea gracioso, es que es divertido, gente Es un personaje divertido, la verdad El yokai se ha quedado ahí Qué chulo En realidad está guapo, eh, gente De verdad, está guay No he usado la elemental de Navia O sea, más que hacer daño, está divertido, chicos De verdad, está muy divertido, me mola mucho Más o menos es un showcase rápido El personaje acaba de salir hace apenas media hora De Chiori en el abismo ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí me parece que, sin más, le doy un 6 Por ahí, que es divertido Sobre todo, gente, es divertido, chavales Diría que esa es la palabra Yo diría que tiraseis a por Chiori Si realmente es un personaje que os gusta su lore Y os gusta el diseño Pero si no os gusta, no os recomiendo tirar a por ella Porque en cuanto al meta, deja mucho que desear Y es un personaje que está bien Que es suficiente Pero no se acerca ni al notable Ni al sobresaliente En mi humilde opinión A mí es un personaje que me gusta Me encanta Y además, quiero seguir La serie de Alhaizam Keqing y Chiori Porque son los personajes Que cada quien de su distinto elemento Pero que tiene la misma habilidad elemental Y eso me mola muchísimo Por lo tanto, obviamente He tirado por ella Porque me gusta mucho su diseño Me gusta mucho el lore interno Que tengo con ella Y a fin de cuentas Soy youtuber Y tengo que hacer contenido del personaje Pero esa sería más o menos Un poquito en mi opinión He preparado un equipo Un team Para hacer la nuque Y este team consiste de Furina Bennett Mona Y por último Chiori Así que vamos a irnos a Scaramucci Y vamos a hacer la nuque A ver qué tal El principal problema chicos Es que yo creo que es de Geo Entonces Al ser un elemento tan pocho Porque a fin de cuentas El Geo es un elemento muy pocho Pues es lo que tiene Bueno amigos Me he dado cuenta De que no puedo stunear Al boss de Scaramucci Así que vamos a tener Que quitar a Furina Sí Quitamos el bono de daño Es lo que hay Pero ponemos a Zong Li Que con este tío Vamos a poder por lo menos Bajar más resistencias aún Así que Y por lo menos Tenemos otra estructura Geo Algo podremos hacer Supongo Un buen nuque Vamos para allá A ver a ver 102.000 Bueno a ver chavales Entre todos Supongo que habré hecho Un poquito más ¿No? Hay gente que ha hecho 300.000 Y tal Sin más ¿No gente? 102.000 No está mal Pero Me esperaba un poco más ¿Eh chicos? Con una Chiori Medianamente ¿Puedes hacer esto? Una nuque rara Gente La verdad Una nuque Rarita Rarita No estoy contento ¿Eh gente? Honestamente Me esperaba más Honestamente 102K Está bien Hemos hecho 102K Más 36 Y 36 Es decir Casi 40 Bueno casi 200.000 Le daño No está mal ¿Eh chicos? De verdad No está mal En fin Tirar a por Chiori Sí o no Eso depende de vosotros En mi opinión Si sois free to play O no sois youtubers Para enseñar al personaje O algo por el estilo Es algo que no renta Es decir Tampoco tienes que Sobre invertir muchísimo Al personaje Pero que se yo Creo que Ahorraros vuestras protogemas Para Arlequino Es la mejor opción La verdad Porque hay muchos mejores Subdps que Chiori Y podéis ahorraros Vuestras protogemas Porque viene literalmente Uno de los mejores personajes De Arco de Fontaine Que es Arlequino No os olvidéis De gastar las diarias Y de hacer la resina Lo he dicho al revés Me suda la polla Y disfrutad De esta 4.5 de relleno Que en un mes y medio Se viene Remuria Y Arlequino Gente Chao Chao Stop Stop No.